Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos Me has fugado, me aburro de la alarma Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes